Rumble Rush, este Eh... Uy, si pulsa el Poliwild Me da corazocitos Bueno, probamos ayer por primera vez un Pokémon Rumble Que no había jugado en mi vida Y la verdad es que estuvo curioso, estuvo gracioso Y aunque es un juego demasiado simple Eh... bueno, pues tiene su gracia ahí El dar muchas veces a la A El que vayan apareciendo Pokémon nuevos Y espero que poco a poco vaya saliendo Un poquito de estrategia, espero que con los tipos O con los movimientos o algo Hay algo que hacer Por lo pronto Nos acaba de salir el Raichu O sea, el jefe acababa de aparecer Decir, ven a por mí Porque nos acabamos de cargar a Charmeleon ¿No? Charmeleon está muerto ya Vale, vale, Charmeleon está derrotado Vamos a quitar el Wi-Fi Y... Y ahí ya sale El Raichu Vamos a verle Pokémon No aparecen en los Pokémon Bueno, este tiene requisitos Que se equipe a un Pokémon con un engranaje reforzado Para que tenga 300 o más Vale, hay que buscar básicamente un Graveler ¿No? Entonces Explorando Encontraremos la cueva de los Charmeleon Que en verdad me da igual donde vaya O sea, seguro que yendo aquí también hay Charmeleon Como suponía No, no, no he leído bien eso del bono de captura Pero bueno Oh, un Giodus Ya por lo pronto Un Giodus me viene bien para Raichu Pero vamos a... Ahí ya puede... A pasarnos las fases Que se supone que estará Charmeleon al final de esta Mira un Giodus para mí Avanzando, 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 avanzando Va, 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 va Ahí están los Charmeleon Y el Charmeleon Otra vez Pues Charmeleon fuera Burbuja para todo el mundo Ya estoy atacando al Charmeleon Así que el Charmeleon ¡Oh! Lo queda muy poquito Bueno, me quito el Charmeleon primero Y me cargo al Charmeleon ¿Se querrá venir conmigo? ¡Sí! Se quiere venir conmigo y me suelto un mineral Pues perfecto ¿Podrán evolucionar los Pokés aquí? Pues si tengo al Charmeleon Y el Charmeleon para siempre Y el Charmeleon no es un persona que te mueve Y el Charmeleon con un colmillo Y no hay más tres ¡Hapú guapo! Un mineral Que se lo lleva al Vaynery Esto es que lo podemos ver el mineral, ¿no? Empezará a jugarjar Y tardará dos segundos Ya lo recibimos Y ahí Ataque Velocidad Ataque rápido para Rattata Oh, has conseguido un engranaje de ganadeado Corre, a ponérselo Vale, ya he entendido los engranajes Con forma de hexágono O sea, tengo que ir a buscar un Rattata Con ataque rápido Este por ejemplo Y aquí tengo para poner el ataque rápido Y entonces le digo equipa Y ya lo has hecho Ya estás contenta, chiquilla Ya he hecho lo que me has pedido Vale, bueno, pues vamos a la aventura Y a poner Graveler Que imagino yo que ahora Con otra de estas de exploración Vamos a poner Graveler Y como sigo teniendo a... Mira, vamos a ir a la boca Toma, toda la boca Y saldrán Gravelers también Como llevamos a Poliwyr Me interesa más llevar a Poliwyr Lo creo Es tipo agua Hay Abras también Uy, los Abras se piran enseguida Pa, 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 pa No, vuelve Los Abras en cuanto le das se piran Como todos los Abras en todos los juegos Tiene todo el sentido del mundo Está logrado esas tonterías O sea, parece un juego super chorra Pero en verdad está hecho De ahí está el Graveler Con todo su Gyudus Claro Y ahora hay que capturarle Voy a por el Gyudus primero Y a Melgarra Algo ¿Se vendrá conmigo? Pues no se ha venido conmigo Así que hay que echarse otra partida En esta fase Un Gyudus de 2-12 ¡Holo! Está bien, está bien Pero No nos vale Aventura Y... Voy a llegar a Velar Venga, al ataque Si le doy a ir con Pokémon Ideal ¿Con quién me habría llevado? Uy, aquí está el Abra A ver, Abra Ven, ven aquí, ven aquí Aquí Hay que... Al Abra hay que darle un golpe Que le... Que le reviente Si no, no se le toca La ciudad Claro El Burbuja este No le revienta Vuelve ahora Bueno, ya volvemos Ahora primero A por el Graveler Espera, ya vamos a cargar A los Bidels Que lo matamos con NAR Antes de cargar A Gravel Que también lo ganamos Vale ¿Se vendrá ahora? Eso es que sí ¡Vamos! Graveler de 293 Que con ponerle un engranaje Sube a 300 Y creo que valía suficiente Para ir a por el Raichu Antiaéreo ¡Uh! Contra la Demblor ahí De 3 estrellas Pues perfecto Vale, ahora ya sí ¿Ves Pokémon? Graveler Equipar un engranaje Equipamos ataque Que imagino que le podemos reforzar Ya Ah no Aquí te reforzo Uno de 3 Bueno, pues equipar Le equipado O sea, le he quitado A quien se lo tenía equipado De por sí Pero bueno Imagino que con esto Ya es urgente 303 Cambiar Cambiar es ponerle ¿No? Sí Minerales Que no tengo Pokémon Que están todos estos Engranajes de aliado Que solo tengo el rato De engranajes normales Que bueno Pues están en estos Y Pokémon Bueno, ya me irían explicando más cosas Ahora por lo pronto Vamos a cargarnos al Raichu Sigue poniendo tutorial arriba O sea que Esta es la zona tutorial todavía Espera Bueno, ya está Dado cumplido Si no se es un engranaje de aliado Puedes tener dificultades para la fase Ah, espera, espera, espera ¿Cómo se pone el engranaje de aliado? ¿Cómo se pone el engranaje de aliado? Ah Que el engranaje de aliado No es para ponérselo a Rattata Es para ponérselo a quien sea Y ahora viene un Rattata conmigo Ah, vale Jolín, que bien Buah, ahora sí, chaval Este superjefe es muy resistente Equipo en engranaje de aliado Ah, pero ya le he equipado, ¿no? ¿El aliado va conmigo? Sí, el aliado va conmigo A medida que derrotes adversarios El medidor de movimientos de aliado Se irá llenando Al tocar el botón Cuando el medidor esté lleno Otro Pokémon ayudará Vale Vale, vale O sea Yo voy pegando aquí Terratemblores a los Pikachus Y ahora ya Si hago esto Aparece el Rattata Y le mete un ataque rápido Que le ha hecho más daño Que mis Terratemblores Ah, pero Pero cuántas veces puedo hacer ataque rápido Ah, cada vez que doy a los Pikachus Claro Se rellena la barra enseguida En verdad me lo cargaba con nada Pues ya está hechísimo El Rattata estaba medio cabreado ahí Por un momento Y ya está Pues muy bien Eh, monedicas No capturamos a nadie El Rattu derrotado Felicidades por derrotar al último super jefe No le queda más por enseñarme Tengo tanto talento Que quiero que me dé el siguiente paso Eh, prueba Necesita poner el torneo con tus Pokémon favoritos Puedes ganar recompensas Toca torneo en la pantalla principal Para participar Vale, vamos a probarlo Aunque claro, imagino que ahora Pues hombre, estamos un poco Te doy la bienvenida al torneo Aquí podrás poner a prueba Los Pokémon que hayas capturado Te he inscrito como participante Así ya, sin preguntar Tendrás la oportunidad de intentarlo cada día Así que participa sin reparos Un... Un... Ah, vale Un intento cada día, vale Aquí están Los de tipo A El Psyduck y el Star Tokio contra Misty entonces Eh, ojo, ojo Ojo, grave el Hermite, coño Eh, espérate Y si me dejas Dame un segundo Capturo al Raichu Me deja, que cabrón Bueno, venga Eh, cambiar No, no Es que va a ser con Gravel Venga, vale Pues nada, venga A lo loco Con el Gravel Contra el Zayduck Pa, 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 va Terre temblor pa' todo el mundo Sale Zayduck Esta sale renta Esta rellenta el Zayduck un montón Yo debería empezar a moverme Para que no me ataquen los... Los 6 ataques de agua ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Ay, qué poquito lo quita Vale, vale, vale Zayduck ha derrotado Esos 33 segundos se quedan O empieza de nuevo contra... Sí, se quedan Vale, vale, vale Aquí ya empieza lo chungo Vale, vale Pues ya me está molando Ya me está molando el juego Esta parte ya es más difícil Ratata, vamos Uy, el tipo además no se para Cuando ataque el Ratata Pero bueno El ataque de Ratata Es bastante bueno Pa, 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 pa 15 segundos Yo creo que me da tiempo Yo creo que me da tiempo Yo creo que me da tiempo 10 segundos Espérate, espérate Que dan 9 No, 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 no Ratata, ataca Ah, vale, ya me lo he cargado Uf Bien, 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 bien Calderilla Bien hecho Cargado con un Graveler Dos Pokés de agua Estupendo Ahora que has probado el torneo Ya es hora de que empiece La verdadera aventura Vayamos a una zona nueva Allí te esperan nuevos engranajes Pokémon Tengo ganas de saber Qué te deparará el camino Mar de Jirachi Has llegado al mar de Jirachi En este mar se ha avistado Jirachi y Lapras Entre otros Y tengo 5 de estas de exploración Y un Smochum de jefe final Nos encontramos en el martiriachi Aquí también tendrás que usar Plumas de exploración Para buscar fases Pero ahora es usando Solo Pokémon de esta zona Para que no se mezquen Con las otras Regalo un Pokémon Que puedes usar aquí Ah Los torneos puedes usar Cualquier Pokémon Captura Pokémon muy fuertes Y participa En torneos con ellos Vale, estos globos Que son Oh ¿Es esto? Bonjour Llevo un lilip De acompañante No estoy entendiendo Absolutamente nada Captura 2 o más especies De Pokémon de esta zona Y tengo un más némis de 50 Bueno, pues exploramos Ah, mira Qué guay Y aquí ya hay varios Puedo ir a donde Claro Y ahora ya tiene sentido Puedo ir a donde están Los Seals Donde están los Mawiles O los Relicants Pues no sé yo Si será el más potente Pero voy a ir a por los Mawiles Eh... Por un Mawile Venga Bosque de Nospas Vale Ah, eh Hay Snoober también Se ha desbloqueado El ataque automático Ahora tus Pokémon atacarán Aunque no toque la pantalla ¿Cómo? Y ya está Ah, qué bien Hombre, pero habrá que jugar bien, ¿no? He pillado un Magnemite O sea, no El Magnemite ya le tengo Un Unmanite Susunutas Pero... Vamos a ver ¿No estaba buscando yo a Mawiles? He descubierto a Nospas Buscando a Mawiles Y nadie había encontrado a Nospas De los que salieron abajo Papapapam Vale, aquí está el Nospas Jokemos un brújulo Y es que voy con un Magnemite Y es que voy con un Magnemite Con placaje Claro, al Roca este Pues no le quito una mierda En verdad no pone que no sea muy efectivo Porque es tipo tierra ¿Asustado? ¿Quién está asustado? ¿Eh? 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 La Roca Agurda A ver que tiene ¿Esto qué es? ¡Uf! No me han ido con Samuera Pero si tiene 78 PCs ¿Cómo hago para subirle los PCs? Un mineral brillante Se lo lleva el Magnemite ¿A dónde se hacía? Aquí La tienda está ahora abierta En ella podéis comprar Poké Diamantes Y otros artículos útiles Para la aventura Toca tienda para acceder Ahora se puede comprar La tienda El set inicial Muy ventajoso Que incluye Poké Diamantes Y un engranaje Al llave Vale, pero he pillado Eso es Mineral brillante Empezar a forjar ¡Ah! Esto ya tiene más sentido Y... Claro Y ahora ya tengo Reducir 60 minutos La verdad es que me da igual Claro Ahora ya tiene más sentido ¡Uf! Qué cosa Giresis del cielo estrellado Nuevos engranajes de aliado Rayo hielo de lapras Puño meteoro de girachi Consíguelos forjando El... Tienda Me ha dicho que entra la tienda Ya estoy en la tienda A ver qué me cuentas ahora Eh... 5 pavos para comprar eso No, no, no No voy a pagar nada Chaval El set inicial Solo se puede comprar una vez Y no hay nada gratis Lo voy a pagar Vale Bueno pues Ver puntos Ah, por puntos Yo tengo puntos No tengo puntos Pues sí tengo puntos ¿Los diamantes son puntos? No son puntos Entonces no A ver, no hay límite de compra Detalle de los poquediamantes Comprados Comprados o gratuitos fuera de Japón 118 Los diamantes son 118 Se gastan empezando por los... A ver, los poquediamantes regalados como vamos por una compra Se incluyen Bueno, pero que no tengo nada ¿No? Sí Sí, no tengo nada Ah, pero ¿qué es esto? Ah, claro Porque quiere que compre Pero no Claro, no hay nada para comprar Me pido cerrar Eh... Aventura 8 días ¿Por qué pone 8 días? ¿Qué es esto? Clasificación de más de giracha ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada No tengo esa aventura ¿Qué es esto? Ah, y puedo moverme por aquí con mi globo ¿Aquí qué hay? Bueno, vamos a un sitio donde salgan... Baja, he ido a un sitio sin querer Pues ahí, lo que haya Orilla de ese alego Tres estrellas Pues perfecto Ah, por los Eevees Hala, hala, venga Ah, podía haberme puesto los... Los pokestouches Que había pillado alguno, creo No, no estoy seguro Mira, hemos pillado un... Cielo, ¿no? Hemos pillado un Cielo Y un Eevee también Vamos, hemos pillado un Eevee Qué monos los Eevees Los cargo ahí todos del tirón Menos el sealeo que se mueve Cual bola rodante Y me esquiva Toma, todos los Eevees Hala, venga Y uno para mí Vamos a por los sealeos Uh, se ha enfadado Se ha enfadado el sealeo Yo aquí a placajes ¿Hemos pillado un Snubber? Pues ya hemos completado Lo de... Pillar dos diferentes de aquí Espérate que se puede cambiar Mientras juego Y vamos a sacar al... Al Omanite No, no, no Porque no es muy efectivo El... Bueno, venga Sí Venga, Omanite Espera, no, no Pues entonces al Eevee Tiene rapidez Venga, vamos Eevee Vamos 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 Eevee Eso es Muy bien Eevee Hala Y capturao El sialeo De 81 Tampoco que aquí Por lo menos tendrá un ataque de 3 estrellas Mola y el Y contrapidez Ah, ese ya lo he usado El nuevo, el canterado Nuevo rango Ah Toma, salmuera de 3 estrellas Ya puedo ir a por el Smoochum ¿No? Requisitos Vale Cambiar El Pokémon Tocho Espérate El Pokémon Tocho va a ser Eevee No, va a ser Eevee Es que a Eevee ¿No? Podemos equiparle con algo Equipar Y con esto ¿Le podemos equipar con el Ratatá? Sí Vamos 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 El Ratatá nos va a apoyar a muerte Pues ya llevamos al sialeo Este Y Ah, espera Y si pone ir con Pokémon Ideal Directamente va sin avisarme con quien voy Y voy con un Omanite Bien Después de haber preparado al sialeo Voy con Omanite con poder pasado Tiene sentido, claro, la verdad Porque el poder pasado Es súper eficaz contra el Mucho Es que tiene todo el sentido del mundo Vamos a cargarnos al Merry Primero Como un Pokémon Bebé Puede ser jefe de un montón de ovejas Y el ataque rápido de Ratatá se lo va a reventar Y el Esmochum que no nos quiere Pero nos suelta una pluma Y un mineral, imagino ¿No? A ver Pluma Y ojo, ojo ¿Qué es esto? Ah, que sale el siguiente jefe final Que es un Solrock Globitos por ahí Vamos a ver al Solrock ¿Qué cosas quiere el Solrock? El Solrock quiere tres Pues vale, pues ya está Ah Y el compañero con Ratatá pues ya ha entrado Así que perfecto Venga, voy a ir con Pokémon ideal A muerte ya por el Solrock Mira, y ahora me ha salido el Omanite Pero el Omanite de Salmuera Que tiene también todo el sentido del mundo Porque le da con tipo agua Al Solrock Joder, el Ratatá es potente Y aquí le está lloviendo a muerte Al Solrock este Con Tauros Tiene Tauros de compañeros Vamos, Super Ratatá Tiro un último Salmuera Y te reviento Eso es Venga, venga Lluvia, lluvia de dinero Vamos Y esto es Que sale el siguiente ¡Hola! La madre de Smuchun La madre de Smuchun ¿Querrá luchar ya? ¿O habrá que hacer algo con ella? Todavía A lo mejor hay que encontrar seis especies A ver Pues ya está Captura cuatro más especies Mi Pokémon ideal Imagino Que volverá a ser El Emuchun Pero no el de Salmuera El de El de poder pasado Eso es Pues vamos Omanite Omanite topro Además llevas dos duos de compañeros Que me los voy a cargar de un golpe Con el poder pasado El Ratatá ya está listo Ratatá ataca Es que me va a gustar mucho menos Que el Bullseller Ah, pues no, no me va a gustar menos Se está subiendo el ataque y la defensa ¿Qué está haciendo? Vamos Ataca Ratatá Esquiva, esquiva, esquiva Ah, no, soy yo el que se sube el ataque y la defensa Porque estoy haciendo poder pasado Claro, y el poder pasado me sube ataque y defensa de vez en cuando Bueno, me sube todas las características Por aquí Por eso la voy a atacar Oh, me recomienda una cosa Y el Jinx que se va a la mierda Ahora mismo Vamos Y obviamente no se viene con nosotros Nos quedan 14 segundos Hemos ido de flipados Y al final Esto que es El siguiente enemigo Oh Un Kraeli A ver Para ir contra Kraeli Que se necesita A lo tonto Me estoy pasando aquí 6 o más Pokémon Y uno que tenga 190 PCs o más Vale, o sea que vamos a tener que Vamos a tener que explorar un poco Eh Oh, donde esté el Meltan que esté Eh, nos movemos con el globo Ah, solo nos podemos mover por aquí Todavía no hemos desbloqueado más espacio Pues... Ay, por ahí parecía que había un Meltan Justo quiero tocar ahí Ahí, 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 ahí Ahí es Meltan Pero si me ha ido más abajo Bosque de Nuspas otra vez Vaya, hombre Vamos a ir Pues vamos con el Omanite Contra otros Omanites El rato te está hinchando Y el rato te le va a meter aquí un ataque rápido Tu gordo Al Nuspas Vale Y se viene con nosotros un Nuspas de 207 Vale Eh... Ah, con chispa Pues para nosotros a la misma Venga Pa pa pam 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 No uspas con chispa Para todo el mundo Claro A los T umanite le reviente la chica Oh la brújula Espérate Que ahora no me interesa no uspas Ahora me interesa El Omanite El Omanite de salmuera Uf, un poco a nivel, eh No, venga, me quedo con el Nospas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale Ah, pues me he cargado el Nospas Iba dándole sin querer Que bueno, en verdad ya tengo un Nospas tocho De 207 Esto Un Omanite con mordisco ¿De cuánto tenía que ser el Cradily? Ah, vale De 190 o más, pues Pues voy ya con este, eh Ir con Pokémon ideal ¿Me vendrá el Rattata? Sí, es que me lo he montado bien, eh Ah, no, pero me ha venido un Un Omanite con mordisco En verdad es más ideal que el Que el Nospas de Chispa ¿Por qué? Ah, porque son Crabby lo que hay por aquí Entonces no, me interesa mucho más el de Chispa ¿Qué me lleva el Omanite? A ver No, Pachispa Cambia Pan, 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 pan Anula ¿Cómo es que con un movimiento cargado? Para usar un movimiento cargado Mantén el dedo sobre la pantalla Durante dos segundos Y luego retíralo Hostia, eso no lo sabía yo Olo Le quita un montón Bueno, al Cradily no le quita tanto A Teg le estoy quitando 82 de vida Tengo yo media vida Él también A Teg vamos a sacar a la manita de la vida A lo tanto puedo ir Cambiando, recuperando vida Hay 12 segundos ¿Qué está pasando aquí? No me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo ¡Se ha recargado la vida! ¿Con recuperación? ¿Qué hace? Tú, 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 tú Qué flipado Pero sí, sí, sí Estás Estás que me lo cargo No puedo, no puedo, no puedo Ah Se ha acabado el tiempo Cradily ha huido Vale, pues Pues me gusta Me gusta que se pierda Prueba con Pokémon más fuerte Si te ha faltado poco para conseguirlo Vale ¿Vuelve a intentarlo? No, no me ha faltado poco Tengo que buscar más Pokémon Yo creo aquí Así que aventura Y explorar Y exploremos Hasta encontrar un Un Meltan de estos O sea, un Meltan No, un Metan Vamos a llevarnos al globo Para acá ¿Qué es esto? No sé dónde Venga Aquí abajo Pero ¿por qué me lleva para allá? Bueno, venga Ahí va Vamos, vamos, vamos No, el de Mordisco no El de Chispa ¿Dónde está? Vamos para Chispa Venga Va, 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 va A ver, mira Ese Nusper se viene con nosotros Pero sigue sin ser Súnicamente Tengo que pillar un Humanite Con Salmuera Con Mazo de Puntos Es la clave Yo creo Para el Lili O bueno Con Ray y Yolo Estaría guapo Creo Con algo que Hace el expediente Pero es que no hay Poké de tipo de lucha Necesito el de acero Necesito el Metan Ah, vale El ataque El ataque tocho Solo vale para uno Ya me he parado No pas No pas Humanite Chique sin valerme Aventura Ah, a lo mejor La clave es Ir a por los Sealeos Claro Cuál es mi pequeña idea Claro La clave va a ser esta Ir aquí con el No Pass A por el Sealeo Gordo Y cuando Me salga el Sealeo Gordo Hay como el Chipapato Los Mics Con ese Sealeo Gordo Pues sí que lo hago Venga, rapta No, espera A por los siguientes No se lo está hecho todavía Vale, si me pillo a este Sealeo Gordo Está enfadado Pokémon Rodabola Vamos Y Ah, ya está A ver Mineral Está bien Que venga un mineral Ay, pero no lo hemos capturado Bueno, y el mineral Que es Ah, bueno, claro Que hay que abrirlo Ya se está forjando Forja express con cupones de forja Como Bueno, voy a usar ese Venga A ver Fuego o más Si no tengo nadie de fuego Hielo o más De hielo tengo no mucho Ah, pues voy a ir a por el Jinx Aventura Venga ¿Dónde está el Jinx? No, atrás Quiero el Jinx No, Solrock no Jinx Tú eras Jinx A ver Qué pequeño está este No se puede meter zoom Aquí Quiero ir aquí Con Jinx Pero y antes ¿Cómo he ido con el Cradle? Ay Jolín, he viajado otra vez sin querer Bueno, pues lo que me salga Cueva de Omanite De Wasabi Wow Pues vale Bueno, si me salen Omanites Tochos Yo ya no veo De acuerdo ¿De cuánto es eso? De 171 Omanites Tochos Tochos Omanite 214 Bueno Ese igual no vale Ah, y aquí hay un No Pass Que quiere Que todavía quiere vivir Omanite enfadado Ataque rápido Pa, 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 pa El Omanite se va a la mierda En nada Ya está ¿Era un Omanite tocho? Pues no lo sé Porque no ha querido venirse conmigo 171 171 176 El de 214 con salmura De 3 estrellas Vale, vale Eso está bien De hecho Es el mejor que tengo ahora mismo Sí Es el Ese Pero yo sigo queriendo ir Ah, vale, 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 vale No puedo explorar otra vez Donde Jinx Pero puedo explorar Todos los bosques que ya haya estado El bosque, la orilla de ese aleo Y la cueva de Omanite Vale, y explorar alguna nueva si quiero Entonces vamos a explorar una nueva por aquí arriba Vale, vale, ya lo voy a entender un poco Y esto será pradera de Relicant Cuatro estrellas Que en principio será bueno, ¿no? Vamos a usar al Al Omanite con salmura Que va a reventar No puedo equipar engranajes, vaya Vamos, vamos, vamos Avanza Avanza, Omanite con salmura Y te cargas a tu Venga, avanza, avanza, avanza Omanite con salmura Eso es Vamos, vamos, vamos Bien, Omanite con salmura Eso es A ver, cargate a esos dos Aquí también Vale A ver, juntas un poquito Y así os mato todos a la vez Vale, y ese Relicant Que al Relicant Sí que le damos con chispa Entonces me va a interesar más Llevar a Nuffars Que además tiene engranajes Y está En el Rattata Y todo eso Así que nos va a interesar mucho más Ah, pues ya me lo he cargado No, no Se me queda bien un poquito No hace falta ni usar la otra Relicant derrotado Y no se viene con nosotros A ver No es para 203 con chispa Lilip Está guay el Lilip Pero bueno Sigo teniendo mejor al El Omanite este Más tocho, ¿no? A ver No tiene hielo Pero sí que le voy a poner ataque A este le puedo subir Reforzar No tengo suficiente Vale Pues equipar 219 Vale Venga Aventura Vamos a ir a por el Lilip Venga A ver Claro, Lilip Perdón Con Pokémon Ideal Claro, obviamente Nuffars con chispa No va a ser Va a ser el Eh Eh, ¿qué ha pasado? Se me ha ido Se han rayado Se han rayado No sé por qué se ha salido El juego esto Hola Vale Aventura Vale Eh Pues venga Sí, a por el Craddly Obviamente voy con Con el Omanite Pues venga Al ataque ¿Cómo, cómo? Un Pokémon con 230 PCs O menos Puede tener problemas Yo creo que puedo Venga Vamos Yo puedo Yo puedo Yo puedo Y con esta Terminamos y lo conseguimos Vamos Confío en ti Confío en ti Omanite Vamos 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 Omanite Confío en ti Papapapam Papapam 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 Muévete 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 Omanite Muévete Eso es Bruce Willis Vamos Vamos Jackie Chan Vamos Omanite Eso es Ratata Apoyo del Ratata Vamos 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 Anula 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 su defensa Con un miento cargado Vale Vale Lo he aprendido Papapam Papapam Vamos Ratata Vamos 30 segundos Venga 27 Vamos Que se puede Acércate Acércate No estés tan lejos Eso es Vamos 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 Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí ya está Vamos Ve Ya sé yo que Ni omanite podía Mira Dos Dos plumitas Me han soltado Dinerito Dos plumitas Perfectísimo Y aquí Va a salir El siguiente jefe Al cual Un vibrado Nos enfrentaremos Mañana ya Porque por hoy Lo dejamos Vale Hasta luego